Bueno, hoy vamos a ver el tema 8, terapia cognitiva, que está muy relacionado con el tema anterior, con el tema 7, que hablábamos de la terapia racional emotivo-conductual. Bien, aquí no me sale el nombre, bueno, esto es Aaron Beck, la foto de este señor, que no sé por qué solo he puesto la fecha de nacimiento. Bueno, este señor venía también del psicoanálisis y para desarrollar su terapia cognitiva se basa primero en su propia experiencia, pero también en lo que ya habían hecho otros autores. Él, bueno, pues había tenido alguna depresión, había tenido un poco de ansiedad y había comprobado qué pensamientos negativos se activaban cuando estaba mal. Por otro lado, tenía un carácter pedagógico importante y formativo y entonces quiso aunar lo que era un modelo psicológico con una muy buena base teórica y además con ensayos clínicos para comprobar de forma empírica que lo que él estaba proponiendo tenía resultados que eran medibles y que eran contrastables. Igual que Ellis, pues es un desencantado del psicoanálisis y se da cuenta de que el psicoanálisis, pues, bueno, entre otras cosas porque lo investiga, que investiga hasta qué punto las teorías psicoanalíticas para la depresión y para la ansiedad, que son los campos a los que él se dedica especialmente, se va dando cuenta que las teorías que propone el psicoanálisis, pues, no tienen una... no se pueden... o sea, epíricamente no se pueden demostrar y entonces va refutando, por medio de la investigación, estas teorías psicoanalíticas. Por otro lado, le influye también la teoría de Kelly de los constructos personales, solo que Kelly, cuando habla de constructos personales, que ya lo veremos, pues habla de constructos dicotómicos, ¿vale?, de formas de pensamiento dicotómicas y él considera que no es dicotómica, ¿vale? Pero, bueno, sí que tiene mucha influencia en su concepción de las estructuras cognitivas y de los esquemas cognitivos. Por otro lado, pues, todo lo que vimos de Ellis, pues, también tiene una fuerte influencia en Beck, el que ya Ellis esté hablando de cómo los pensamientos distorsionan e influyen en las emociones. Y luego también otras líneas del psicoanálisis que se habían derivado y se habían ido distanciando de las líneas psicoanalíticas clásicas, como las de Horne y Sullivan, que tienen en cuenta el marco experiencial del paciente, pues, también incorpora esta parte, porque Beck está interesado o deja también escrito cómo tiene que dirigirse el terapeuta al cliente. Tiene también influencias de terapeutas conductuales y adopta, por otro lado, el paradigma del procesamiento de la información, de Artisan y Schifrin, con lo cual nos encontramos con una teoría muy bien engarzada en la teoría y también basada en datos empíricos, pero con una teoría sólida y que acaba convirtiéndose, quizá junto con Ellis, acaban configurando lo que es la psicología cognitiva, que se considera la segunda generación de terapias psicológicas. Bueno, él entiende que ante una situación, cualesquiera, se activan unos esquemas cognitivos. Pues él habla de esquemas cognitivos, no de ideas racionales, como lo hacía Ellis, sino de esquemas más complejos, que tienen categorías. Y dice que son los esquemas cognitivos que se activan los que dirigen la percepción, la interpretación, la evaluación y el significado que se le atribuye al suceso. Y es lo que media entre ese suceso y la conducta que se va a tener. Entonces, ¿qué es esto de los esquemas? ¿Cómo son los esquemas? Pues los esquemas son estructuras de pensamiento que tienen en su base unas creencias nucleares, es decir, unas creencias que son fundamentales para la persona, que las ha aprendido o que no las ha aprendido, que, bueno, puede tener también ciertas tendencias genéticas. Pero, bueno, en general, los esquemas, las creencias nucleares, las aprendemos. Y esas creencias están relacionadas con tres cosas, con cómo es el mundo, cómo soy yo y cómo va a ser el futuro. Generan esas creencias nucleares otras creencias intermedias, que son más específicas. Y ahí se forma un esquema de cómo organizamos nosotros toda nuestra información. Estos esquemas pueden ser cognitivos, afectivos, motivacionales, instrumentales o de control. Hay distintos tipos de esquemas. Es decir, ha habido un suceso, pues yo qué sé, pues una... Se te ha caído una maceta en la cabeza desde un balcón, ¿no? Y entonces se ponen automáticamente en marcha estos esquemas que son los que nosotros tenemos disponibles, cómo organizamos la información. El que la organicemos de la manera de otra, que haya cada uno de sus propios esquemas, hará que se generen una serie de... O sea, que se generen una serie de pensamientos, de creencias. ¿Qué ocurre? Que eso influye en a qué vamos a prestar atención. Estos esquemas se activan de una forma muy automática y eso provoca toda una serie de procesos cognitivos que son automáticos y que van a buscar aquella información que sea congruente con lo que ya la persona piensa. Por tanto, la información a la que se atiende, la información que se codifica, la información que almacenamos y que recuperamos, va a ser aquella que sea congruente con nuestro esquema de pensamiento. Imaginemos que tenemos un esquema de pensamiento tipo la gente es mala por naturaleza y tengo que defenderme de ella. ¿Vale? Esto es un esquema nuclear que a una persona se le activa automáticamente cuando ocurren según qué cosas. Por ejemplo, que se te caiga una maceta en la cabeza. Si ese sería como la creencia nuclear, la gente es mala, los otros son malos, yo tengo que defenderme. ¿Veis? La creencia respecto al mundo, respecto a lo mismo. Y de ahí podría derivarse, todo esto me lo estoy inventando lógicamente, podría derivarse creencias intermedias o más específicas, tipo si como la gente es mala y me quiere hacer daño, si no me defiendo, nunca podré controlar a la gente. Tengo que defenderme o atacarla, para que sepan que no pueden hacerme daño. Entonces, me cae la maceta en la cabeza. Lo primero que se va a dar, las creencias que automáticamente, o sea, la información a la que automáticamente le vamos a prestar atención, va a ser quién ha sido. ¿Quién me ha tirado una maceta en la cabeza? No va a ser porque ha caído una maceta a un balcón, a quién ha tenido la mala suerte de tener un accidente. No, va a ser quién ha sido que quiera hacerme daño. Entonces, yo automáticamente dirigiré la mirada hacia el balcón, buscando al vecino o la vecina que haya sido. Y además, lo más probable es que reaccione de una manera agresiva, pues poniéndole una denuncia, oyendo por darle la puerta, a decirle que conmigo no se mete nadie, que a ver que se ha pensado, ¿vale? Y todo esto es porque teníamos este esquema previo. Si hubiéramos tenido otro esquema del tipo la gente es buena por naturaleza y a mí todo el mundo me quiere, se nos cae una maceta en la cabeza y posiblemente pensemos, vaya, alguien ha tenido una mala suerte que se le ha caído una maceta. ¿No? En ningún momento se va a activar un esquema de alguien atenta contra mí. Y es posible que en lugar de ir a pegarle la bronca o a denunciar al vecino al que se le ha caído la maceta, pues vaya a ver si está bien y qué le ha pasado y cuál ha sido el problema y quizá hasta quiera ayudarlo, ¿vale? Fijaros que el acontecimiento es el mismo, pero al poner en marcha distintos mecanismos, distintas creencias nucleares, pues lleva a distintas formas de comportamiento también. En la página 390 tenéis un ejemplo de Beck, ¿no? Donde se habla de un esquema, cómo podría ser un esquema con distintos niveles de profundidad, creencias, supuestos básicos, pensamientos automáticos y emociones, ¿eh? Porque yo os he hablado solo de cogniciones, pero claro, esto también lleva emociones asociadas. La creencia nuclear. Necesito la amor y aprobación de las personas y mi entorno para ser feliz. La creencia intermedia, que es un supuesto básico de primer nivel, es, si me vuelvo con los demás, entonces siempre me querrán. Lo que yo creo del mundo es que si yo soy bueno con los demás, los demás van a quererme. Pero la creencia nuclear que está debajo es fundamental que me quiera para ser feliz. Otras creencias intermedias pueden ser si me siento solo, será por mi culpa. Ahí ya está las creencias que tienen que ver con el yo. O sea, por mi culpa, porque yo no habré hecho lo suficiente por los demás. Se deriva de la anterior. O es injusto que me sienta solo cuando soy solícito y amable con los demás. Pueden, estas son dos formas de condiciones intermedias de segundo nivel, porque el de primer nivel es que si me vuelvo, o sea, lo que está debajo es si me vuelvo con los demás, entonces me querrán. Puede ser que los demás no me quieran, por tanto, será que yo no me vuelco o los demás no me quieren, por tanto, es injusto y ellos son malos. Ellos no están cumpliendo con la premisa. Entonces, eso llevará a pensamientos automáticos tipo la culpa de que mis hijos no me llamen es mía porque no me he volcado lo suficiente con ellos. Ahora ya nos vamos al específico, a la situación particular, que es la que ha activado el esquema o mis hijos deberían llamarme más después de lo que yo he hecho por ellos. Y entonces, eso genera en el primer caso un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad y en el segundo caso, cuando la culpa yo se la he hecho a los hijos, pues de ira y de enfado. Bueno, esto es básicamente el kit de la cuestión de la terapia de los esquemas cognitivos como los ve Beck. Bueno, tiene modelos cognitivos para distintos trastornos, para el trastorno de depresión, ansiedad y para los trastornos de personalidad. Entonces, perdón, Beck asume que en general las personas que sufren depresión suelen tener unos esquemas comunes, así como los que sufren la ansiedad tienen otros esquemas diferentes, comunes entre ellos y luego en función de los tipos de personalidad pues hay distintos esquemas que podemos detectar en consulta. El esquema para la depresión lo tenéis en la figura 2 de la página 391. no significa Beck no dice que el pensamiento que el esquema provoque la depresión, eso lo tenemos que tener claro. O sea, solo dice que lo que una persona que tiende a la depresión tiende a activar estos esquemas. Aunque la depresión puede ser una depresión de tipo genético, de tipo biológico, sobrevenida, pero no es que el pensamiento o los esquemas cognitivos considere que sean causa directa de la depresión. Lo que pasa es que sí que acaba perjudicando y haciendo más grande la depresión cuando se activa el esquema. Entonces, en el caso de la depresión las creencias nucleares tienen que ver con la activación de esquemas negativos que tienen que ver con la pérdida, con la depresión, con la inutilidad y con la derrota. Y de ahí es de donde se derivan las distorsiones. Cuando hablamos de tríada cognitiva en el caso de Beck, habla de la entidad cognitiva en el sentido de qué creencias hay respecto al mundo, qué creencias hay respecto a lo mismo y qué creencias hay respecto al futuro. Cuando una persona se siente vulnerable se activarían este tipo de esquemas negativos de pérdida, privación y utilidad o derrota y el acontecimiento que los ha despertado es lo que nos llevaría a la depresión. Todos los esquemas negativos pueden evocar a otros negativos o ser contrarrestados por esquemas positivos. Es decir, no todo el mundo que activa un esquema negativo tipo soy un desastre, nadie me va a querer, no significa que toda la gente que tenga este esquema activado caiga en depresión, porque entonces caíamos todos en depresión constantemente. Significa que si no es capaz de contrarrestarlo o bien con un esquema positivo o con pensamientos un poco menos negativos, pues probablemente puede acabar en depresión si tiene esa tendencia ya sea biológica, genética o por aprendizaje. La propia depresión hará que se activen, que se pongan en marcha distorsiones cognitivas, que las distorsiones cognitivas son esos sesgos a la hora de percibir la información que vienen facilitados por el esquema y que confirmaría las creencias. En el caso que yo os comentaba de me ha caído una maceta en la cabeza, si el esquema que yo activo tiene que ver con la maldad de los otros respecto a mí y veo a una persona que está regando las plantas en el balcón, mi atención, como os he comentado antes, se hace a esa persona para juzgarla como mala persona. Me ha tirado la maceta. Empezamos aquí a utilizar sesgos a la hora de percibir la información. Estos sesgos son muy automáticos. Los sesgos no los podemos controlar fácilmente y tenemos muchísimos. Por un lado el funcionar con heurísticos, con ideas preconcebidas, por ejemplo, yo qué sé, pues la gente de la fiesta va a ser muy simpática porque son todo gente joven y la gente joven es simpática. Eso es un sesgo que permite manejar mucha información de una forma más simplificada pero por otro lado iba a muchos errores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los prejuicios son sesgos informativos. en el cuadro que tenéis en la página 391, la figura 2, nos viene a decir estos esquemas negativos que se activan respecto al novismo en el mundo y al futuro que es la tirada cognitiva, el incidente crítico es el que activa estos esquemas y que nos puede llevar a la depresión y la depresión se expresaría en contenidos cognitivos negativos que están formados por sesgos en el procesamiento de la información. Claro, el pensar con sesgos y de forma negativa lo que hace es todavía incrementar más la depresión. Entonces, entre las distorsiones que B, además de Yudica y Tomaso detectan, las tenemos en la página 394, 395, lo que son las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, y esto lo tenemos que ir detectando en consulta, la distorsión que tiene que ver con la inferencia arbitraria, saltar las conclusiones. Es cuando se pasa de un dato, una información, a directamente una conclusión que no tiene ningún aval empírico. Por ejemplo, no encuentro trabajo porque soy un desastre. Se ha activado un esquema que dentro de la actividad cognitiva afecta a la visión del yo que es negativo, yo soy un desastre y se salta directamente a como yo soy un desastre no traigo nunca trabajo. Fijaros que hay también una visión negativa hacia el futuro. El futuro es desesperanzador. El catastrofismo que es que se evalúan las cosas previendo el peor resultado posible si me presento el examen o la prueba en la vida. La comparación, por ejemplo, nunca voy a ser tan simpática como mis compañeros de trabajo. Pensamiento dicotómico blanco y negro que esto también lo encontraremos muchas veces es o soy el mejor en la empresa o mi charán o lo hago perfecto o entonces no valgo nada o estás conmigo o estás contra mí este tipo de pensamientos. La descalificación de lo positivo es no aceptar ninguna cosa positiva en uno mismo y entonces cuando se da cuando uno demuestra tener alguna habilidad entonces se le quita importancia a la habilidad. Por ejemplo, bueno, sí, en el trabajo es verdad que cumplo los objetivos pero hombre es porque no tengo más remedio no es porque yo sea bueno es porque me oligan quítase un valor a uno mismo el razonamiento emocional que es formar opiniones o llegar a conclusiones sobre uno mismo o los otros o las situaciones basándose en las emociones que se experimentan tipo siempre tengo ansiedad cuando me encuentro con la gente por tanto estar con gente es algo es algo malo no debería ir con gente concluir la validez personal en base a opiniones externas por ejemplo mis padres dicen que soy muy cabezón claro es que soy cabezón la adivinación que es el pronóstico siempre con resultados negativos y creer que ese pronóstico que uno hace es absolutamente creíble por ejemplo mi hijo va muy mal en la escuela es que va a ser como yo un desastre y nunca será nadie en la vida esa adivinación uno se lo puede llegar a creer hasta el punto que puede provocar una profecía autocumplida como pienso que eso va a pasar lo transmito de alguna manera de forma que el otro recoge el guante y se comporta en función de las expectativas que yo le estoy marcando el etiquetado que es etiquetarse a uno mismo de una forma global ¿no? por ejemplo soy un desastre o soy lo peor o soy un inútil ¿no? es ponerse una etiqueta que es negativa la magnificación que es una tendencia a exagerar un rasgo negativo de una persona o de una situación o de un acontecimiento por ejemplo hoy me han dado un toque en el trabajo y les caigo fatal no me pueden soportar ¿eh? no les gusta nada como yo trabajo la minimización que es el proceso de quitar importancia a eventos por ejemplo eh si mis amigos me llaman pero bueno me llaman muy poco solo me llaman un par de veces por semana tampoco es que esté muy por mí leer la mente es que esto lo hacemos mucho aquí yo por experiencia diría que casi que las mujeres lo hacemos mucho más ¿no? de lo que eh sé que en el fondo piensa la otra persona piensa que tal o sé que que en el fondo le caigo mal aunque no me lo diga sí siempre es amable conmigo pero eh en realidad se piensa que yo soy mala gente ¿eh? eh la sobregeneralización que de un acontecimiento tendemos a generalizarlo a cualquier otra cosa por ejemplo hoy me ha ido mal la entrevista de trabajo es que no va a haber ninguna donde me cojan porque es que no se hacen más ¿no? soy un desastre el perfeccionismo la ese también también es un es un problema que encontramos muchas veces ¿no? que suele paralizar mucho eh que eso lo hago perfecto no lo hago cuando digo lo hago perfecto no lo hago yo estoy poniendo ejemplos respecto al yo ¿eh? pero puede ser el mundo o puede ser el otro ¿eh? muchas veces eso se ha pensado los demás si no lo va a hacer bien es mejor que no lo haga ¿no? eh la personalización cuando eh asumimos que que los otros actúan en función de algo que tiene que ver con nosotros por ejemplo están riendo y yo pienso que se ríen bien eh la situación selectiva que es focalizarse exclusivamente en un detalle en un aspecto y magnificar su importancia poniendo toda la situación en un contexto negativo o la afirmación con debería que esto ya lo hemos visto con con Ellis eh los debería los tendría que que también son un sesgo bueno eh de de los eh de estos sesgos se derivan a sí mismo toda una serie de pensamientos automáticos que son autovirvalizaciones pensamientos o imágenes ante la situación interna o externa expresión de creencias visión del mundo de uno o de los demás que el paciente considera válidas es decir qué es lo que vamos a ver nosotros en consulta seguramente las o sea lo que veremos son o lo que nos enseñará el paciente más que nada son los pensamientos automáticos lo que nos dice lo que nos verbaliza eh ese tipo de frases de eh es que claro soy un desastre porque fíjate he hecho un examen y se lo saca un 5 ¿no? esto es lo que nos verbaliza nosotros tendremos que eh ver qué tipo de extorsión cognitiva detrás eh y qué tipo de esquema cognitivo es el que se está generando ahí ¿vale? en cuanto al modelo de la ansiedad también parte de la vulnerabilidad es es la que la que eh cuando hay una situación en que uno se es devulnerable se activan estos esquemas negativos igual que ocurría con la depresión que también se activaba ante la vulnerabilidad solo que en modelos de depresión los esquemas que se activan son de pérdida inutilidad de derrota y en la ansiedad es de amenaza y peligro ¿eh? entonces volvemos al mismo tipo de esquema con una serie de creencias nucleares que tienen que ver con la necesidad de controlar las cosas ¿eh? para no sentirse amenazado la necesidad de evitar situaciones desconocidas de estar la necesidad de estar siempre calmado y la necesidad de ser tan competente más que nosotros siempre ¿eh? más competente que nosotros y siempre con lo cual eso claro lleva a un estado de ansiedad brutal ¿no? entonces las creencias nucleares luego varían en función del tipo de trastorno que que nos encontramos por ejemplo ante el trastorno de pánico en un trastorno de pánico se dan una serie de reacciones fisiológicas por ejemplo se te acelera el corazón y eso lleva a una interpretación catastrofista ahora mismo me voy a morir no me llega al aire me muero no salgo de esto ¿eh? la respuesta de evitación incrementa también la creencia de peligro por ejemplo el el cuando una persona ha tenido un trastorno de pánico piensa que ese trastorno de pánico se va a repetir con lo cual lo que hace es tratar de evitar cualquier situación que le pueda generar un nuevo ataque de pánico ¿vale? entonces claro esto es un pez que se muerde a la cola como lo evito al final la evitación hace que me relaje porque no he tenido el trastorno de pánico ¿no? no he tenido el ataque de pánico porque he evitado la situación entonces se hace ahí una relación que es peligrosa ¿no? que es por ejemplo no voy a no voy a la montaña para que no me coman los osos ¿no? y aunque no haya osos a la montaña tú dices ¿ves? pero a mí no me han comido porque no he ido señal de que había osos a la montaña o sea de alguna manera estás como confirmando tus creencias debido a las consecuencias de la evitación ¿eh? como lo evito no he tenido trastorno no he tenido ataques de pánico ¿ves? no he tenido ataques de pánico porque no ha ido a la situación en la que el ataque de pánico seguro que se hubiera dado con la cual confirmo que la evitación es la estrategia ¿eh? que al final eso es una una conducta muy contraproducente en los trastornos de ansiedad tanto en la enfermedad se focaliza la atención en señales corporales ¿eh? por ejemplo una persona tiene dolor de cabeza pero llega a la conclusión de lo que que lo que tiene es un tumor cerebral seguro ¿eh? cuando tengo un poquito de dolor de cabeza seguro que ya tengo cáncer ¿no? o seguro que ahora estoy teniendo un ictus en trastorno de ansiedad social se suelen activar creencias de incompetencia de evaluación negativa de los otros ¿eh? todos los demás van a pensar que soy idiota van a pensar que yo no valgo nada todos van a juzgarme me van a apartar van a estigmatizarme en el trastorno de estrés postraumático las creencias que se activan son la creencia de que el mundo es peligroso de que nada nunca va a ser igual y de falta de control que no tengo ningún control sobre la situación esto lógicamente se da cuando ha habido una situación de estrés postraumático imaginemos pues una persona que pues que normalmente se ha estudiado mucho en en excombatientes pero también en personas que han pasado por catástrofes naturales importantes como un huracán un terremoto alguna cosa así entonces aprenden en esa situación que el mundo es peligroso es una situación suficientemente impactante como para que dé un cambio a la visión de las cosas y sobre todo se vive con una falta total de control ¿no? porque es algo que está totalmente fuera de nuestra ¿no? 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 Gracias. 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 ¿Cuál sería la respuesta racional? ¿Cuál sería la respuesta racional? Y cuál es el resultado? En el sentido de qué porcentaje de credibilidad tiene el pensamiento y qué porcentaje de ansiedad le ha generado ese pensamiento. Al principio, los autoregistros se utilizan para recoger información y para establecer una línea base. Y luego, cuando ya tengamos la línea base, los vamos a mantener para ir viendo cómo evoluciona la persona. Y para que ella misma pueda ver con los autoregistros sus mejoras. Otra estrategia es el descubrimiento guiado. Que es ese cuestionamiento esclático que le vamos a estar haciendo a la persona durante las sesiones, ¿no? Preguntándole, pues, cuando nos dice, es que mis hijos no me quieren porque no me llaman nunca. ¿Cuál es la evidencia a favor en contra de esos pensamientos? O sea, de que tus hijos no te quieren. ¿Cuál es la evidencia a favor de que tus hijos no te quieren? Te dirá, pues, que solo me llaman una vez por semana. Vale, ¿qué más? Pues, que antes siempre estaban conmigo y ahora tienen muchas cosas y no me hacen caso, ¿vale? Y en contra de esos pensamientos, ¿en qué cosas dirías que tus hijos te demuestran que sí te quieren? Bueno, pues, el día de la madre se puede hacer un regalo. Cuando me llaman, ellos me dicen que me quieren, ¿vale? Entonces, vamos cogiendo evidencias a favor en contra de los pensamientos para que no sean o blanco o negro. Otro tipo de pregunta que podemos hacer es ¿cuáles son las formas alternativas de pensar esta situación? Es decir, una vez yo he detectado que pienso que mis hijos no me quieren, ¿podría pensar esta situación de otra manera? Pues, bueno, por ejemplo, puede ser, mis hijos se me quieren pero me llaman pocas veces porque están ocupados. Pero intentan demostrar que me quieren de otras maneras. Y otro tipo de preguntas que tenemos que hacer serán ¿cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera? Aquí no se busca tanto discutir los argumentos, sino que la persona sea consciente de que pensar de esta forma implica sufrimiento, implica depresión, implica tristeza, implica ansiedad. Incluso podemos utilizar la estrategia de qué es lo peor que podría pasar. Es decir, si tú tuvieras razón, imagínate que tus hijos no te quieren, ¿no? ¿Qué es lo peor que va a pasar si tus hijos no te quieren? Bueno, pues que no vendrán a comer a casa los sábados, ¿vale? Y si no vienen a casa a comer los sábados, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si vamos tirando el hilo, ¿no? Cada vez que es lo peor que puede pasar, ya en el momento que realmente no hay nada tan grave que pueda pasar. El uso del descubrimiento guiado en las primeras sesiones es un buen predictor de la reducción de sintomatología depresiva. Es decir, aquellos terapéutas que utilizan este tipo de preguntas al principio normalmente van, tienen un mejor pronóstico de sus pacientes que aquellos que no las usan. Tareas específicas que son para esta técnica de cuestionamiento socrático de descubrimiento guiado. Bueno, es que me estoy quedando sin voz y ya llevamos una hora. Os las dejo para que vosotros las leáis. Están muy claras. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir, ¿vale? Os he puesto aquí un enlace a las actitudes disfuncionales, que son cuestionarios para poder detectar estos esquemas cognitivos disfuncionales. Lo dejamos aquí, si os parece. Y el siguiente es habilidades de afrontamiento y solución de problemas. Bueno, que también es larguito. Este es muy largo también. Si el próximo día me da tiempo, acabamos estas dos páginas que nos quedan aquí y nos vamos con el siguiente tema. Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar justo un momento con el tema de la semana anterior, que nos quedó un par de páginas por mirar. Estábamos en el tema de terapia cognitiva. Y nos quedaba, a ver, que me voy a la página para atrás para contextualizar un poco. Estábamos viendo las técnicas específicas para hacer cuestionamientos socráticos y para el descubrimiento guillano. Y ahora tenemos que ver las principales técnicas de intervención para identificar y modificar esquemas cognitivos y los supuestos básicos subyacentes. Bien, aquí se incorporan técnicas específicas que no parten de comprobar si tenemos pensamientos automáticos asociados a distorsiones. Para poder utilizar estas técnicas, tenemos que asegurarnos de que el paciente no esté sufriendo en ese momento un gran malestar emocional ni esté ahí obcecado con pensamientos negativos, que tenga suficiente capacidad de extracción, que tenga suficiente inteligencia, capacidad para razonar, que no haya riesgo de que sufra un trastorno psicótico y que tenga disposición para seguir un tratamiento de más duración para resultados a largo plazo. Entonces, aquí lo que tenemos que identificar son las reglas de tipo, esas reglas que sabemos que son muy básicas, ¿no?, respecto al mundo. Tipo, si no soy bueno con todo el mundo, nadie me va a querer, estos sí entonces. Detectar también los debería o los tendría, igual que hacíamos en la terapia racional de ELIS. Detectar temas comunes en los pensamientos automáticos ante distintas situaciones. Y utilizar técnicas como, por ejemplo, la flecha descendente, tipo, bueno, pues ir preguntándole a la persona, bueno, pues, ¿y qué pasaría si alguien no te quisiera cuando tú no has sido amable? ¿No? Y la persona, pues, te dice, bueno, pues, que me sentiría muy mal, ¿vale? ¿Qué pasaría si te sentirás muy mal? Pues que luego no podría dormir, ¿vale? ¿Cuál sería el problema si no pudieras dormir un día, no? Pues que me levantaría con dolor de cabeza, ¿vale? ¿Cuál sería el problema si te… ¿no? Y llegar a reducirlo al absurdo. También podemos plantear situaciones hipotéticas no habituales y ver cómo respondería la persona. Rastrear las creencias que ha ido teniendo a lo largo de la vida. Utilizar técnicas emotivas y podemos utilizar también cuestionarios como las características disfuncionales. Aquí os he puesto una publicación en paper con la escala de altitudes disfuncionales para que le echéis un vistacito si os interesa, ¿eh? Porque, bueno, pues, revisa la adaptación española de esta escala, ¿eh? Para que veáis cuáles son las preguntas que se hacen. Vale, ¿vale? Para prevenir recaídas… Eh… Es… O sea, prevenir las recaídas es importante, pero tenemos que tener en cuenta que las creencias nucleares están muy arraigadas y son difíciles de modificar, ¿eh? Eh… Eh… Vale, tenemos que tener en cuenta cuál es el esquema, cuáles son las creencias intermedias y cuáles son las creencias específicas, ¿eh? Como sabemos, por ejemplo, un esquema, eh… Sabemos que es mucho más nuclear, que es mucho más fijo, más resistente al cambio, las creencias intermedias, eh… Son un poquito más fáciles de… de… más moldeables y las creencias específicas son las más fáciles de modificar. Por tanto, siempre es más eficaz empezar por las específicas que por las globales. Por ejemplo, eh… Un… en un esquema dependiente que una persona cree que no es capaz de hacer nada sola y que necesita sí o sí a su pareja para sobrevivir, por ejemplo, ¿no? O a su madre o a su padre. Eh… Y luego hay específicas que tiran de aquí del yo solo no soy capaz, eso se especifica en una serie de creencias específicas tipo… Eh… No sabré escoger la ropa que ponerme, no sabré cómo decidir hacerme de comer, ¿vale? Vamos a empezar por este, no sabré escoger la ropa, ¿no? A partir de ahí vamos a… eh… tratar de buscar alternativas, de ver por qué… eh… de dónde viene esa creencia… Vamos a buscar eh… eh… aquellas… aquellos momentos en la vida de esa persona en que nos demuestra que sí sabes coger la ropa, por ejemplo, alguna vez… ¿Has escogido tú solo los calcetines o las claras? Porque si una vez los has escogido, pues ya podemos empezar a poner en cuestión esa creencia de yo solo no puedo escoger mi ropa, ¿no? Y así vamos con las creencias específicas que irán alimentando el poner en duda también las intermedias y entonces ya las globales. Eh… es importante hacer un registro de datos positivos y recoger evidencia de los nuevos y viejos esquemas, ¿no? Por ejemplo, cuando recojamos datos de cosas que esta persona sí es capaz de hacer solo, eh… vamos a ir viendo qué cosas sí ha escogido sin necesidad de que otra persona lo haga por él o por ella, ¿no? Y entonces, poco a poco, ese registro de cosas positivas y esas evidencias de que sí se puede irán debilitando la creencia de que uno solo no puede. Eh… Establecer el criterio de lo que se considera cambio de creencias, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuándo crees tú que puedes decir que ya eres capaz de hacer las cosas de forma independiente? O sea, ¿cómo sabremos que ya eres capaz de hacer cosas de forma independiente, ¿no? Y escoger criterios que sean muy concretos, muy objetivos, que sean medibles, ¿eh? Por ejemplo, pues el día que por la mañana me levante, se acaba de escoger mi ropa sin llamar a nadie, no pido opinión sobre lo que hago durante el día y todas las decisiones las haya tomado yo, ese día consideraré que… O sea, cuando no haya tenido que telefonar a nadie ni pedir ayuda ni pedir opinión durante un día, 24 horas, ¿vale? Ese día consideraré que ya aquí hay un antes y un después, que ahora ya hay un cambio de creencia, ¿vale? Y eso se negocia con el paciente. Eh… Se pueden utilizar técnicas de role-playing en consulta, pues por ejemplo, para aprender a defender la propia postura, aprender a defender la propia opinión, ¿no? Pues yo creo que esta ropa es mejor, pues por lo que sea, ¿no? Si yo soy la persona de la que dependes como terapeuta, yo hago el rol de persona de la que crees que dependes y yo te voy a dar una opinión en contra, para que tú cambies de opinión como paciente. Entonces, el paciente tiene que aprender en esa situación a defender su opinión frente a la mía, ¿eh? Que hago de persona de la que se depende. Entonces, este rol page se puede repetir todas las veces que se haga falta con distintas historias, distintas situaciones que se puedan dar en la vida real para que la persona vaya aprendiendo estrategias asertivas, ¿no? Eh… Confrontar con el pasado datos de las nuevas y antiguas creencias, ¿eh? Para qué valían el pasado, las antiguas creencias y para qué valen ahora, ¿eh? Porque muchas veces esas creencias pues serán útiles en un momento dado, pues, por ejemplo, es útil que un adolescente vaya pidiendo opinión mientras va ganando independencia, ¿no? Que pida opinión, pues, a sus padres o a sus amigos sobre si hay que abrir la ropa, ¿no? Porque se siente todavía un poco inseguro, insegura, porque hasta, pues, mientras ha sido niño, pues, le han ayudado, ¿no? Entonces, esa transición, pues, en esa transición es lógico que uno depende hasta cierto punto de las opiniones de otros. Pero hay que ver que en ese momento era algo factible y normal, pero que no se puede alargar hasta la adultez, que la adultez ya no nos sirve ese tipo de estrategias. Y ya tenemos que funcionar de otra manera. Hay que promover una nueva imagen para motivar, ¿eh? Tú imagínate cómo vas a ser cuando acabas el tratamiento, ¿eh? Cómo te ves, ¿eh? Y ya tenés la imagen en la cabeza, poder imaginarla, poder verse a uno mismo siendo una persona independiente, siendo una persona que no ha necesitado opinión de nadie, que se defiende, ¿eh? Porque el poder evocar en la imaginación determinada imagen de uno mismo es muy motivador, es como focalizo y tengo en mente el objetivo, ¿eh? Tengo un objetivo estupendo ahí que me motiva y que me hace ilusión. También se puede solicitar apoyo social y consenso para discutir ventajas y desventajas de las reglas disfuncionales y buscar documentos para el cambio con allegados, ¿eh? Porque siempre tenemos que elegir bien cuáles son los allegados, ¿eh? Tienen que ser personas que realmente ayuden y no personas que perpetúen, en este caso, por ejemplo, la dependencia. Sería un tema delicado para los allegados. Entonces, nos tenemos que asegurar que los allegados son aquellos que de verdad quieren el cambio, ¿eh? Porque imagínate que tú quieres ser más independiente de tu pareja porque tu pareja ya se siente cómoda decidiendo por ti, ¿vale? La pareja, desde luego, en este caso no va a ser un allegado al que le pidamos ayuda porque querrá perpetuar esa situación, ¿eh? Tenemos que acudir, pues igual, a amigos y amigas que sí apoyen el cambio, ¿eh? Esto es importante. Los coterapeutas, formales o informales, siempre tienen que estar bien elegidos y no tienen que tener un interés en el no cambio. Se pueden analizar las ventajas e inconvenientes del cambio de esquema, ¿eh? ¿Qué perdería con el nuevo esquema? Porque muchas veces la persona ve desventajas, ¿eh? Por ejemplo, si alguien, vale, quiere ser independiente, pero por otro lado, ser independiente, claro, tiene una serie de desventajas porque implica asombrar riesgos, implica que las equivocaciones son responsabilidades de uno mismo y entonces tenemos que prever estas consecuencias negativas, ¿no? O que la persona las puede vivir como negativas para haberlas trabajado y que no supongan un paso hacia atrás, ¿eh? Cuando la persona se encuentre con ellas. Entonces, bueno, ¿y qué pasará si me equivoco en mis decisiones? Bueno, pues hay que ver qué estrategias se van a utilizar entonces, ¿eh? De forma que aquellas consecuencias negativas que podamos prever ya estén trabajadas y ya tengamos alternativas para afrontarlas. La biblioterapia también es una buena opción. Y luego se darían tareas para casa. Bueno, ya la evidencia pica los resultados, ya os dejo a vosotros que os lo leáis, ¿de acuerdo? Para no utilizar más tiempo.